Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a ver 7 curiosidades del ángel y demonio. 1. El ángel y demonio representan la lucha interna del bien y del mal en nuestra conciencia. Pudimos ver varias caricaturas y dibujos animados, como esta lucha se representa mediante la aparición de unos pequeños individuos como ángel y demonio, en donde uno aconseja que haga las cosas bien y el otro busca el caos y la destrucción. 2. Generalmente estos se representan como una versión miniatura del personaje. En el caso del DLC Cuphead, tiene un aspecto algo similar al Diablo. Si miramos bien en el fondo, podemos ver una calavera, la cual observa la pelea. Yo creo que ángel y demonio tienen la misma apariencia que la calavera del fondo, solo que esta perdió su piel por alguna razón. 2. La calavera que vemos en el fondo, es uno de los primeros escenarios que vemos en el DLC que no es dibujado, sino que es una maqueta o marioneta animada por Stop Motion. ¿No sabes lo que es Stop Motion? Antes de que existiera la animación por CG y por computadoras, los monstruos eran muñecos en escala, y para realizar su movimiento, se hacía mediante cuadro por cuadro, así se lograba el efecto de que se estuviera moviendo. Con esta técnica crearon por ejemplo a Goro en Mortal Kombat 1. El otro fondo con maquetas que podemos ver, es en el castillo del rey, en los cielos. 3. Ángel y demonio son junto con Goopy le Grande, los únicos jefes que no tienen secuaces pequeños que los ayuden. Estos pelean solos sin la ayuda de nadie. 4. Cuando ángel y demonio son derrotados, estos son succionados por la calavera del fondo, y entran en su cabeza a través de sus ojos. Esto refuerza la teoría de que pertenecen a su conciencia. 5. Existe un bug en el cual por un tiempo corto, hay dos demonios al mismo tiempo. ¿Esto nos querrá decir que hay maldad pura en la cabeza del esqueleto del fondo? No, porque también sucede con el ángel. Puede tener bondad pura y maldad pura, pero solo por un corto periodo de tiempo. 6. Sin contar los minivoces o el modo fácil, ángel y demonio son los únicos jefes que tienen una única fase. Todos los demás tienen dos o más. 7. Esta es una teoría más loca. ¿Pero podría ser que el esqueleto del fondo sea el diablo? Realmente no probé jugar directamente sin un peliargo en el diablo. Igualmente, como nuestros amigos están en una especie de sueño, todo puede ser. Por mi parte, creo que sí, que es el diablo. ¿Ustedes qué piensan en los comentarios? ¿Es el diablo o no? Además, con la confirmación de la existencia de ángeles y demonios en el juego, también si existe el diablo podemos pensar que hay un dios. Si no, ¿qué sentido tendría el diablo más que llevarse las almas? Cuando nuestros amigos mueren, su alma sube hacia el cielo. Quizás esto pueda dar lugar a una historia más en una segunda parte del juego si algún día sale. Bueno amigos, esas fueron todas las curiosidades y ahora vamos con unos saludos. Saludos a Pugberto, a BautiM094, Manuel Minaya, a Francisco Barajas, a Beth y a Abis. Gracias a todos por el apoyo. Yo soy Luque87 y me despido. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!